¡Throw a Zariweya! Sobre todo los minijuegos que se han incorporado en este juego Lo que, en mi opinión, favorece el entretenimiento colectivo e individual Bueno, yo jugaré con un equipo al azar A ver qué me toca ¡Hombre! No, no, no quiero esto A ver, espera A ver, España Sí, ya sé que es cuadrado A ver, Alemania tampoco Noruego, Noruego A ver, de esto ¿Solo está este? ¿Eh? Sí, bueno, a ver Equipo, equipo al azar, equipo al azar Este mismo A ver, qué tal Bueno, yo voy a ir a lo seguro a un equipo francés El PSG Lo que pasa es que ahora no lo encuentro ¡Hai! ¡Polonia, Polonia! ¡Dale a Polonia! A ver ¿Cómo que no encuentro esto? Aquí, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está A ver PSG Sobre todo por Ibrahimoich Que es un delantero descomunal ¿Ya? Ya estamos Ya estamos Ya estamos Va a estar un poco desigualado Sobre todo por la calidad de los jugadores Y las personas que están al mando Sobre todo Que yo soy del pro, ¿eh? O sea, no te pases Aquí tenemos un ejemplo De los minijugos que hay En este caso es dar A la Diana que está en la escuadra izquierda Pero superando Esas barreras de cajones Lo que pasa es que Ahora mismo no lo sé Sacar ¡Hombre! ¡Menudo pepino! ¿Y a mí qué? ¿A mí no me deja? No, no Desgraciadamente sigue Manolo Lama Con los comentarios Espera, ¿con cuál se corre? Yo soy del pro Yo soy del pro R2 se corre Ah, claro Eso es Una táctica ofensiva Voy a planear X X para parar No X para presionar Eso Está en disposición de disparar Como no Ibrahimoich Número 18 Apúntenselo, por favor No, no, no No me hagas esa aliada No me hagas No me hagas esa aliada No No, no vale No vale A la buena No vale 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 Ah, un cuadrado Se le caja Oh Como se la deja Como se la deja Tiago Silva A uno de los grandes pichajes del PSG Pero has visto que aliada Al corte, como no ¿Cómo que al corte? Ahí Eso es al corte Lo ha puesto por el contraataque Y una presión de equipo Para recuperar el balón Lo antes posible Si te lo he dado Aquí vemos como los jugadores Crean desmarques Para dar apoyos a sus jugadores Lo que es una Pues no sé cómo decirlo nada Ventaja del FIFA Frente al Pro Todos recordamos esos años Que todavía el Pro Seguía estando por delante Del ¿Qué parado? ¿Penalti? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me la has lesionado ¿Qué dices? Está ahí haciéndose la gamba Está haciendo la gamba Y lo sabes Está presionando mucho arriba El peligro de esta presión Tiene cuando se crean espacios Que el contrario Uy, cómo se va Cómo se va Mal te veo, mal te veo Mal te veo Es la primera vez que jugamos Al FIFA 13 Es normal Los nervios ¿Cómo que al FIFA 13? Yo me quedé Mira O sea Tengo el Pro 9 ahí Muerto de asco Porque no No lo toco Básicamente No ¿Eh? Me la había llegado Pero es Ibrahimovic Ya, pero es que no sé A veces te miro ¿Con cuál se cambia de juego? Con L1 ¿Cómo? ¿Cómo? Ese portero es ilegal ¿Cómo que portero ilegal? ¿Ese es de... ¿Con qué club es todo? Yo lo conozco Bueno Oh, esto Si le doy al triángulo Cuanto más fuerte Más portero Así es Eso es desde el principio Desde que tenéis el FIFA A ver Que yo me quede en el Pue 6 De Rabona No se ha salido Como que de nada No, no me la lijo Bueno Disputible ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo salta? Es muy real ¿Eh? Se completa la conexión Una celebración que me encanta es La samba No, esa es la grulla Pero bueno Queda bien Queda bien Ahí se ha podido ver Una clara mejora De inteligencia En los jugadores Defensivamente Sobre todo Recorte Ese es negro No vale Eh, eh, tú Estamos en un canal Abierto al público Si piensas que vas a marcar Está aquí hago así La defensa A mí, ¿qué más? Me da que esté aquí Hago así Les marque Creo espacios Grabate La entrada fuerte ¿Cómo? ¿Qué te esperas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a llamar al segundo jugador Buscando el apoyo Y tomas a Shishoko ¡Hop! ¡Uh! Se va solo Se va solo ¡Uh! ¡Boo! 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 Buscamos el segundo apoyo Pues no Remata solo ¡Eh! ¡No! ¡No! Como estaba en contigo Ahí ya había visto La situación Se nota que es equipo De una estrella ¿Por qué no me pasa El que yo quería? Hay que decir Hay que apuntar bien Hay que apuntar bien Hay que apuntar bien Con el joystick ¡Boo! 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 Si no puede quedar así Voy a ganar lo mínimo por cuatro Ahí tienes el portero ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes el portero! ¡Será el mejor portero de la liga holandesa! ¡Chep! ¡Boo! ¡No vale! ¡Uuuh! ¡No vale! ¡No vale! ¡Corner! ¡Qué hago el signo! ¡Qué gran joder! ¡No! 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 ¿Cuántos corners a favor llevamos ya? ¡Ya! Pero te estás... ¡Te estás atomico! ¡Te estás atomico! ¡Por Dios! No le han puesto toda la minada a Ibra Immolens ¿Cómo te crees que es Ibra? ¡Toma mi auto-tero! ¿Cómo? ¡No! ¡No te lo que... ¡No! ¡No te lo que... 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 Ah no, le ha despertado el BF Si, si, si Confío Confío en Luis Confío en Luis Me está ahí dejando por aquí Me gusta, confío Hubo visto desde ayer ese paso No No va a haber Oh Fesión FLO Ese se llama FLO FLO Si, pásalo otra vez Calvo Defensa izquierda ¿Defensa izquierda? Lateral izquierda ¿Por qué no me cambia después? Hombre Roja directa ¿Cómo que roja directa? No iba solo con el portero Roja directa Ahí estás, ahí estás, ahí estás Valsic Ese es el delantero Otra cosa que han sumado ahora es que puedes poner hasta Tres jugadores A la hora de lanzar la falta pero A mi me gusta ser más individual Y darle al perco Mi portero Mi portero Te las está liando Bueno espera que te marque ahora el segundo Que es que como, como la salgo Como la salgo Me he estado afilando No, 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 no Uh, oh, que liada Se va de medio equipo Se va de medio equipo Joder Un portero, el cago de mi Oh A flow, a flow, a flow El flow es ese Ya, pero, a ver No 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 te pases, le das demasiada potencia ¿Cómo que demasiada potencia? Yo le doy la justa y necesaria El baile de la samba No me hace No Tu sabras, no Me estas haciendo la de la gallina una y otra vez Va No, pero has dado el start Ah, vale No, no El xlix No me gusta que me rastreen por la cara Que no se rastreen Se reconoce la Se reconoce la No, 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 no No soy del pro Ah Es que la liada que te he hecho A ver Algo que también han mejorado es A la hora de pasarnos Hacen tantos pases perfectos Ni controles Lo que Dificulta el juego Sobre todo con equipos de una estrella A ver Yo me quedé con el Pro 6 Cuando le dabas al x Una vez Y hacían el pase perfecto Bueno, pues eso ya lo han dejado de lado Y como lo has podido ver ahora Has fallado mucho en los pases Mira No se si se puede ver ¿Donde? Pases completados Precisión de los pases ¿Cero por ciento? 70% Has hecho Ah, dale No has hecho ningún tiro, es normal Jejejeje Que j***o Bueno Podemos meter un gol Si meto un gol Los controles como ves no son tan perfectos como siempre Ah, como ¿Eh? Como la mía Como la mía Oh Es más cual Es el PSG ¿Qué equipo crees que estás jugando? Pesas en mierda ¿A quién? Ahí Para juntarme los gols ¿Eh? ¿Ha precipitado con ese pase? ¿No lo dama? ¡Bonolito! ¡NASWELL! ¿Qué pasa? ¿Es que tenía hecho por atrás? Es nervioso Ahora se me ha escapado ¿Eh? Ha dejado de ir ¡Flo! 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 ¡Vamos, Flo! ¡Sí! Ídolo de masas ¡Qué bueno es! Es el ídolo de las menas ¿Y puedo lesionarte en plan a un jugador sin que tenga el bajo? ¡Flo! 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 Eso si, la apuesta es que no me tome ¿Has visto? ¿Cómo sale? ¿Has visto? ¿Se necesitan? El vacío Es lo mismo de antes ¿Qué? Has chutado, te has equivocado de control ¿Cómo? Es el círculo para... ¡Adiós, no! Esos son los controles del PROS ¿Cómo me haces? Y no me avisas Lo daba por hecho ¿Cómo que lo daba por hecho? No me fastidies ¿Has visto? ¿Qué? ¿Pero corre? ¿Aquí está lo del cansancio? Eso es Ahora te lo puedo enseñar ¿Esta azul la barra esa debajo? No, esa... También, esa es la barra Sí, hombre Vamos, portero Es el grande Shriju No ¡Muy bueno! Va, va, va ¿Veis las ocasiones? Cada vez mejor Cada vez más No me aguanta Ha sido falta Ha sido falta Ha sido falta Lo habéis visto todo ¡Vamos! Lo habéis visto todo Me está perdiendo Me está perdiendo Me está perdiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Saca rápido ¡Uhhh! ¿Está en la opción de sacar rápido? ¡Qué jares! ¡Postores! 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 ¡Argentino! ¡Pero si! ¡Vira! 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 ¡Fuera! 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 ¡Qué buena! Es demasiado real Eso es lo que piden los jugadores De FIFA Los clientes de FIFA es lo que piden Yo puedo mover a más jugador Con el grado Control físico Eso es que me dio de 20 Paso regreso Yo creo que por 20 Este corto se ha acabado 4-0 Yo estoy acostumbrado Es el PSG Rampase a Ibra Vamos Ibra Falta clara Última defensa Te la he visto Los controles Ahí se ha visto la mejora Más realidad en el control No pueden hacer un control Como la intercepta Como la intercepta Eso si Eso si Uff Como la pala Ataja el portero Flo Se le ha quedado atrás El balón Es porque es un equipo De una estrella La remi montada A esa fecha Uuuh 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 Déjame Nooo ¿Cómo eres así? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Pues ya es porque Hemos 4-0 En el que te he curado Ah bueno Sí, sí, sí Un 10 Ya se nota la tensión Se meto Se mete un gol ¿Cómo? ¿Y eso? Uuuh Va, fuera, fuera, fuera Tengo un córner Tengo un córner Tengo un córner No 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 Va No 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 Qué bonito No había quedado Eh, se tiran bien al suelo ¿Eh? Sí, en realidad Sí, es No es como el pro Que era cosa No Vamos a ver qué dice la defensa Bueno Mira No 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 Menes 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 Manita Así es Bueno Has visto como te la he interceptado Camota al portero, creo 5-0 A ver, luego te he hecho una rebanja Ya empezamos A buscar la segunda oportunidad ¿Algún problema? Este te estaba dejando Te estoy dejando Para que la gente vea Una rabona Hazme una rabona Vamos ¿Cómo quieres que te haga una rabona? Eso es que es zurda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se va a dar una pedra? ¿Qué? ¿Puedes chutar? Por el juego Por el juego Por el juego No lo había creído ya ¿Qué dice? Está dibujando esto Muy poco ¿Cómo? Claro Control ¡Vale, control! ¡Vaga putada! ¡Fuera de juego! ¡Fuera del juego! Ahí la tienes Quería hacer el pase guarro Es muy guarro No había nada más contra del campo Oh Oh Oh, que control Te pasas en los pases, te voy a hacer más que hacer No, no me acabes ahí el partido No me acabes ahí el partido ¡Victoria! Hat-trick de menes No me esperaba eso Pero no, es un solo gol Y bueno, 5-0 ¿Qué tienes que decir, Salsi? Pues he de decir que me has comentado poco el juego No has sabido ponerte a la talla De comentármelo Decir las cosas nuevas Así que me decepciono Bueno, algo que hay que comentar Sobre todo que hemos visto en este partido Y Salsi os lo puede verificar Verificar es que los pases No son tan seguros Como lo eran antes Sobre todo en los controles también Si le das demasiada potencia Probablemente el pase se vaya lejos O desviado Y en las faltas también El tercer jugador que se puede sumar a la falta Puede crear diferentes variantes Despizar al portero Y a mí me ha gustado, sí Bueno, pues he de decir que La diferencia del Pro-6 al FIFA 13 Es bastante considerable Y bueno, yo creo que con esto podemos acabar Igual le pido ahora la revancha al suelo Con respeto Que te da nada Sí, sí, sí Seguro Bueno, y ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos chavales ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo